La policía continúa buscando a Sandra Nina Burgoa, alias La Ninel, el esposo de la mujer prófuga. Afirma ser inocente y no participar en los hechos que comete su pareja y desconoce el origen de todos los objetos encontrados en su vivienda. La Ninel junto a su cómplice doparon a un grupo de músicos y les robaron todas sus pertenencias de valor. La investigación de la policía en este caso continúa. ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Eres el esposo de la línea? No. ¿Te están queriendo implicar por el tema este de las pildoritas? No, no. ¿Tú no la conoces? No, no la conozco. ¿En tu casa se han encontrado varios objetos robados? No, en mi casa no era mi casa, es cuarto de ella. ¿Es cuarto de ella? ¿Es tu pareja? No, no, es nada. ¿No es nada tuyo? No, no. ¿Tú sabes ella ahora dónde está? ¿La conocías? ¿Sabía que operabas? No, no.